Tras varias idas y vueltas y más de 300 observaciones al proyecto, la construcción del Puente Santa Rosa en El Callao estaría cada vez más cerca de ser una realidad. La adjudicación de esta importante obra estaba prevista para fines de 2025, sin embargo, según reveló Pro Inversión, la adjudicación se adelantará a julio de 2023 para darle la buena proa a una de las dos empresas interesadas en la construcción de esta obra. Si usted se pregunta cuál es la importancia de esta obra, aquí se lo explicamos. El Puente Santa Rosa va a cruzar la avenida del mismo nombre, luego la avenida Morales Duárez e incluso lo que ve aquí, el río Rimac, para desembocar en dónde, pues en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, generando que usted llegue en cuestión de segundos al aeropuerto y evite así quedarse atorado en el tráfico de la avenida Fossett. Incluso, conductores y vecinos de la zona mostraron su respaldo a esta obra, ya que llegar hasta el aeropuerto les toma actualmente más de una hora. ¿Cuánto tiempo le puede llegar a tomar, digamos, hasta el aeropuerto, pasar por Fossett? Escucha, Navarra Puntas se tomara por menos una hora, se llena todo desde la colonial hasta... ¿Solo para llegar al aeropuerto? Una hora por lo menos. Ajá, con el Puente Santa Rosa sería más fácil. Así es. Y va a agilizar más el tránsito. Ajá. ¿Va a ser más fácil para usted? Más fluido, sí, que taxeamos, sí, va a ser más fluido. ¿Y cómo es llegar por Fossett? Demasiado tráfico. Está bien. Claro que sí, es un buen desarrollo, está bien, sí. Este puente tendrá una longitud de 160 metros y su construcción no se dará a través del convenio de gobierno a gobierno, sino a través del mecanismo Obras por Impuesto, una modalidad que consiste en que la empresa privada financie la inversión pública para así acelerar la culminación de este proyecto que tiene que darse antes de fines de enero de 2025, fecha en la que el nuevo terminal del aeropuerto entrará en funcionamiento. Además, esta obra no solo consistirá en la construcción de un puente, sino también en accesos, una moderna rotonda y un paso a desnivel en la región Callao para agilizar el tránsito y evitar así el infernal caos vehicular. Una obra que ya debió ser una realidad y que según el viceministro de Transportes y Comunicaciones, estuvo abandonada por varios años. Cuando nosotros asumimos la gestión, encontramos que este proyecto que estaba yendo por licitación pública había sido prácticamente abandonado por dos años. Por dos años no se habían resuelto, no se habían levantado las observaciones, no se había avanzado con el procedimiento y nos encontramos con una situación de suma urgencia en donde necesitábamos tomar medidas. A esta obra se sumará otra de gran importancia para agilizar la circulación de pasajeros y turistas. Se trata de la vía expresa Santa Rosa, que unirá el aeropuerto Jorge Chávez y la Costa Verde Callao y que será construida bajo la modalidad gobierno a gobierno. Durante el gobierno de Francisco Sagasti se adjudicó al gobierno francés, pero hasta el momento no hay resultados visibles.